¡Suscríbete al canal! Porque ¿cuánto tenemos que agradecer, por ejemplo, al primer gilipollas que metió los dedos en un enchufe? Lamentablemente, no sabemos quién era, porque la cascó, pero gracias a él sabemos que no hay que meter los dedos en un enchufe. Y es que para ser un pionero no basta con ser el primero en hacer algo, también es importante ser capaz de contarlo. O sea, por ejemplo, el pionero del paracaidismo no fue el primero que saltó en paracaídas, no. No. El pionero fue el primero que saltó y que lo contó. Bien, bien. Ser el primero lo es todo, sobre todo en el deporte. Nadie recuerda quién queda segundo, qué ciclista queda segundo en el Tour, ni quién ha quedado segundo en los últimos años en la Liga Española. Bueno, salvo los del Madrid, claro. O sea, para que el segundo mejor no salga el de casa, de verdad. Total, ¿para qué? ¿Para que tengan una medalla de plata? ¿Plata? Que eso no sirve para nada, plata, hombre. A ver, ¿tú has visto alguna vez a un tío por la calle anunciando compro plata? No. Plata. Que eso es una mierda, la plata, hombre. Que eso no impita los aeropuertos, ¿eh? O sea, hasta el papel de plata lo hacen de aluminio, no me jodas, hombre. Ser el primero en algo es una forma segura de entrar en la historia y de que tu nombre sea recordado para siempre. Ahí tienes al primer hombre, a Dan, a la primera mujer, a Eva. Pero, ¿cómo se llamaban, yo que sé, los terceros? Ni idea. Bueno, ella será Montiel, pero él ni idea. No. Supongo, yo supongo que sería un chino. Porque cuando no sabemos quién fue el primero en hacer algo siempre decimos lo mismo. Fueron los chinos. La pasta, los chinos. La dinamita, los chinos. Las diademas con lucecita, los chinos. Las pirámides. Los egipcios, pero trabajando como chinos. O sea... La historia está llena de pioneros. La mayoría de las cosas sabemos qué es lo que intentaban hacer cuando entraron a formar parte de ella. Como Cristóbal Colón, descubridor de América, que iba a las Indias. Bien. Bueno. Pero otros no podrían darnos una explicación tan sencilla. Por ejemplo, el primero en cruzar el canal de la mancha nadando. ¿Qué le pasó al tío este? O sea... ¿Debía tanto dinero como para...? Bueno, o el primero en descubrir que mear sobre una picadura de medusa alivia el dolor. ¿Y este qué estaba haciendo? Porque eso era pillada en toda regla. O sea... Tío, ¿pero qué haces meando a tu suegra, por favor? ¿Eh? ¿No? Ah, es que... Es que la ha picado una medusa. ¿Y eso alivia? Un montón. Me estaba meando hace horas, tío. Lo mejor de ser un pionero es que puedes decir lo que te salga de las narices. Bueno, por ejemplo... Otro. El primero que se comió un percebe. Bueno, porque perdí una apuesta, claramente, porque si no, ¿de qué se come alguien una cosa tan fea? ¿Qué es lo primero que dijo? No, nada más tragárselo. Mmm. Está riquísimo. Sabe a mar. ¿Y allá qué fue todo el mundo? Como borregos. Sabe a mar. Mmm. O sea, sabe a mar. ¡Qué rico! A ver... Un gusano que crece pegado a una roca debajo del agua del mar no va a saber a cordero. Y no penséis, sobre todo, que vosotros no podéis ser pioneros. No. 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 Es una forma de pasar a la posteridad que está al alcance de cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Que para eso inventaron el libro Guinness de los récords. O sea, un libro en el que tú puedes salir por ser el primero en hacer cosas como bajar el sello a subirlo en tu cuñado. O tocar el himno de Eurovisión con tus propios pedos. Yo estoy convencido de que el libro se llama Guinness por la cantidad de cerveza que hay que beber para hacer esas gilipolleces. Porque si no... Y es que... Es que en contra de lo que todos pensamos, eso de que el primero es el más listo no siempre es verdad. No. O sea, el primero en nadar entre tribulones blancos o en saltar de un puente atado a una goma no es que fuera muy listo. No. Más bien está un poco tarado, ¿eh? No, el listo, espérate, el listo fue el que lo vio, lo llamó deportes de riesgo y se empezó a forrar. Esto es así, ¿sí? A algunos pioneros se les considera pues más listos que a otros. Y no me preguntéis por qué, ¿eh? Esto es así. Bueno, en mi casa, por ejemplo, yo fui el primero de mi familia en empezar una carrera, ¿vale? Bueno, pues no me digáis por qué, manías de mi padre, que él prefiere a mi hermano pequeño porque fue el primero en acabarla. ¡Buah! Para llegar a ser un pionero es muy importante no sucumbir al desánimo. Hombre, las primeras veces son desastrosas. Sí, sí. Pero siempre te hace la ilusión, ¿verdad? Bueno, como cuando recibes la primera carta del banco en casa. Que hasta te la lees, ¿eh? Bueno, hay gente que hasta la contesta. O sea... Querido banco, aquí estamos todos muy bien. Gracias por recordarme el saldo. Nosotros también nos acordamos mucho de tus comisiones. Bueno, y no me quiero marchar de aquí sin daros un último consejo. Que si queréis ser los primeros en algo, daos prisa, porque los años van pasando y cada vez es más difícil ser original. Sí, sí. Yo, a mi primera novia, en tres años, no conseguí hacerle nada nuevo que no le hubiera hecho antes nadie. Sí. Sí, que no le enseñé nada nuevo hasta que le picó una medusa. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias!